Gracias al esfuerzo combinado de la asistente terapéutica Raquel Schiaboni y el bicicletero solidario Darío Casas, los hermanos Román y Tobías podrán dar paseos en bicicleta por Chacabuco. Los niños presentan epilepsia refractaria con retraso madurativo y este rodado les permitirá disfrutar del aire libre junto a su familia. Bueno, Raquel, que es una ayudante terapéutica, me llamó diciendo que dos mellizos necesitaban hacer movilización con una bicicleta y bueno, surgió el proyecto de armar la bicicleta paralela con un triciclo de ellos y ponerle una bicicleta playera paralela al lado para que la madre los pueda llevar a pasear de a uno, bueno, pero por lo menos se divierten en bicicleta. ¿Y qué? ¿Tuviste que soldar las bicis? ¿Todo un laburito ahí de taller? Sí, el problema del laburo de taller es ponerle los fierros para adaptarlas, para soldarlas entre sí que queden hermanadas y nada, después adaptarle el asiento de oficina que me regaló un amigo. Así que bueno, ahí están los chicos probando la bici con la ayudante terapeuta Raquel que fue la que me trajo la inquietud y bueno, es muy contento realmente de poder una vez más ayudar a los niños. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Mira como vienen los autos, que son animales. Sí, sí. ¡Chau, chau! ¡Gloro! ¿Qué estás haciendo, hijo? ¡Eh, están en el hogar, bien! ¡Mama! ¡Eh! ¡Qué alegría! ¿ który también? Sí, y? ¡Ah!